Imagínate cuando la aprieto, suelto barra del gueto, rapeando lo hago perfecto. Vivo lo que interpreto, la bola de media cancha. Siempre el enceto va a botar pila de sangre, como que abortar tu feto. Toma, toma, tú salen. Mírame como un proyecto que suelto anoche, sataná, pa' empantar todo tu insecto. Tengo una puta ansiedad, soy la teca pa' lo teco y me sube la rabia. Más que batizo de un refresco único, de mí solo soy yo, amarrota de un blog. Yo soy el caso que tu juega nunca lo resolvió. Yo soy el que mató una gente y nunca lo pagó. Yo soy el que al rico le roba y a los pobres no. Yo soy el que lo publicaron y no se entregó. Yo soy el que dio los balacios y del país salpó. Yo soy el que le fundió el caco a ustedes los dos. El que lo tiene divariando, el que lo frustró. Magia negra siempre tengo ficha. No paso a la derecha fácil, yo no dejo mocho. No rapeo como el fecho, mi arte lo asqueroso. Dice que salí por cachicha, no voy a comer ese bizcocho. No me pueden entrecuartos, en la calle lo derrocho. Ya pasé los 27, no muero en los 28. ¿Tú crees que te va a comer mi velorio un sancocho? A mí no me entierra nadie, el carro es fúnebre en clocho. No me entierra nadie, el carro es fúnebre en clocho. No me entierra nadie, el carro es fúnebre en clocho. No me entierra nadie, el carro es fúnebre en clocho. No me entierra nadie, el carro es fúnebre en clocho. No me entierra nadie, el carro es fúnebre en clocho. No me entierra nadie, el carro es fúnebre en clocho. No me entierra nadie, el carro es fúnebre en clocho. No me entierra nadie, el carro es fúnebre en clocho. Gracias.